¡Toma las dos entran! Lanzamiento y rueda la bola, lento el rodado por la segunda y la atrapa Madero. En segunda consiguió el primero, en primera no consiguió el segundo. La vida extra para Félix Pérez le ha dado una rayita a los toros. ¡Sí, señor! En una jugada de Fielder Choice, apúntele otra más, por favor. Que sean 73 remolcadas para el señor Félix Pérez. Le dieron doble vida, la jugada fue apretada en primera. Él pone la bola a rodar, otra vez el picho afuera. Un sinker de Jaime Lugo y la jugada cerrada en la inicial. Los piratas de Campeche están valorando el pedir. No, 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 todo bajo control. Acá, acá con... Cuenta en cero bolas y un strike para el bateador de turno. Hay dos outs, un batazo, la bola. La busca el segunda base y cae de hit. Corredor pasó por tercero, lo mandan para el plato. Se empató el juego de pelota. Sencillo de Diego Madero al central. Anotó con dos outs. Leo Germán desde la intermedia, empate a una. Juego nuevo. Los piratas atacan ahora a Arturo Reyes, que le estaba lanzando pelota sin hit. Dos imparables consecutivos después de dos outs. Empate a una carrera. Y aquí tenemos entonces algunos de los comentarios. Claro que sí. Superar esta entrada. Lanzamiento y el batazo va al central. Corto. Cae la bola de hit. Se van al frente los piratas. Dos carreras a una. Esta carrerita producida por Italo Mota con sencillo al central, le permite a Navarro anotar la carrera de la ventaja. Dos a una. Campeche al frente. Sin hacer de más, solamente lo necesario, poniéndole el bat a la pelota. Cae en el jardín central y ahí va el coach de Picheo, Denis Barajas. Isidro Márquez a conversar con Reyes, que se ha perdido un poco en este episodio. Listo, Cruz. Preparado y soltando hacia el plato. Línea a la pelota. El central pasa por tercera el Guti. Lo mandan para el plato. Viene el tiro. Es abierto. El corredor de primera se metió a segunda. A los toros. Están vivos. Y hacen la tercera del juego. Cinco a tres se pone la pizarra. Sinao. Corredor en la intermedia. Aprovechó Maswell León. El tiro al plato del jardinero. El señor Leo Germán para meterse a la intermedia. Y aunque la bola la corta el pitcher, no hay donde tirar. Así que con Ombar en segunda el turno es para Isaac Rodríguez. Sencillo productor de Maswell. Carrera anotada para el Guti Murillo. Cinco a tres la pizarra. Y quien batea representa el empate. Aquí está el señor. El que batea representa el empate. Viene el picheo y suelta el batazo. La bola va a caer de hit. En el lado derecho el corredor pasa por tercera. Lo mandan para el plato. Va a haber jugada. Y anota la cuarta más buen león. Responde Rodríguez. Sencillo al derecho. Sin hacer de más. Los toros se han puesto a tirito de piedra de empatar el juego. Tienen corredor en la inicial. Alcinao produce Isaac Rodríguez. Con Sencillo al derecho. Y ahora el que sale es el coach de picheo. Porque se ha puesto pequeñito el asunto. Juan Ángel Ávila. Cinco a cuatro. Campeche al frente. Y con los que vienen con un swing le dan la vuelta a esto. Cinco a cuatro el juego. Cuenta en cero y dos. Suelta hacia el plato. Le quitó velocidad y le puso el madero. La llevó al central. El corredor pasa por tercera. Lo mandan al plato. Va a haber jugada. Y se empató. El juego de pelota. Los toros le han ocasionado un long save al hombre que está en la loma, Riner Cruz. Y ahora con Sencillo de Junior Leigh. En uno y uno el conteo. Quebrado el envío de Bares. Le dio en la cara la bola. Se fue la pelota. ¡Y qué presentación! ¡Cuadrangular para ganar el juego! ¡Un bombazo salvaje que golpea el poste! ¡Zona Fair! ¡Juego que termina! Y los toros han dejado en el terreno a los piratas de Campeche. Con el octavo cuadrangular en la campaña de Dean Nevares. ¡Qué cañonazo! Por todo Jardín Izquierdo. Solo estábamos esperando para saber si era Fair o era Foul. Le dio al poste. Fair. Se acabó el juego. Ganaron los toros. 7 a 5. Regreso espectacular. Perdían. 5 a 2 en la novena. Empataron a 5 en la séptima. Y luego en la octava ganan el juego. Y se acabó esto. Con el triunfo para Rodney. Y pierde el pitcher Machuca. ¡Qué cañonazo! Se lo saboreó Nevares. Pero se quedó parado. Sí, señor. Para ver si no se iba la bola a zona de foul. A penitas, ¿eh? Pegó en el poste. Lo suficiente. Pero con eso tiene. Para que se gane el encuentro el día de hoy. Siete carreras a 5. ¡Qué debut, eh! Tremenda manera de... No recuerdo un debut así. ...de venir a tomar tour.